¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández. Y bienvenidos a State of Decay 2. Y aquí seguimos esperando a que se complete la torre de francotirador. Y nosotros pues vamos a seguir haciendo cositas mientras. Y no se pierde tiempo. Y ahora vamos con Emma. Hace tiempo ya que no la usábamos. Y ya va tocando porque me encanta. Hostia, qué puto cabrón. No pasa nada. Espérate, espérate, espérate. Venga, pegarle a tu putísima vida. ¡Payaso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Ya está! Hijo de puta, tío, la verdad. Le he metido ahí como 30 tiros. Bueno, a esto lo mato. ¿Vale? Y ahora ya. Como, mira. Odio fallar así, tío. ¿Pero qué pasa, joder? Cuando vienen así a lo loco, macho, casco. Completaste a replantar comida. Yo sigo todo el rato, ¿eh? Ya sabéis, comida, medicamentos, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Haciendo cositas aquí. Mira, ya podemos reclamar nuestro rifle de asalto Eco S7 restaurado gratis. Suena genial. Suena genial. Vamos por partes. Segundo. Bueno, vamos a echar un vistacillo aquí que parece que hay posiblemente materiales de construcción. Aunque el sitio parece que está... El sitio parece que está un poquito... Bueno, concurrido, vamos a decir. Yo no tocaría al zombi tanto, pero bueno. K1... Se lo monta como quiere. ¿Qué es esto? Anda. Mochila de materiales de construcción. Siempre bienvenido. Y solo nos queda un contenedor más. Ah, mira. Pues hemos tenido suena. Creo que yo iba a subir. No hubiera servido para subir. No me ha pillado, pero bien. Pero se ha quedado sin cabeza. Me encanta. Hostia, Emma es muy... Es que es muy rápida. Mola mucho, tío. A la hora de pegar, nos hace animaciones innecesariamente largas y tal, como pasa con sus compañeros. O los de las armas pesadas, tío, que son muy lentos. Haremos que este último cargador sea memorable, dice. Claro que sí, hombre. Vamos a ver. Espérate que aquí tenemos más cositas. ¿Qué hace este? Hemos completado municiones. Hello. Estas bien más. Me cago en la leche que como parte esta mujer, de verdad. A ver. Más munición. Todo el rato. Ahí lo lleva. Estoy saqueando, pero no me fío un pelo, ¿eh? Ahí hay un zombie, de hecho. Está ahí haciendo sus mierdas, pero míralo. Muy bien. Generador portátil. Mierda. Que han entrado. Son bastantes, parece. Vamos a salir. No me gusta aquí en la oscuridad enfrentarme a una, posiblemente a una horda. No tengo tampoco muchas balas, pero sí es verdad que le podríamos dar uso, ¿eh? Sí, se te ven las intenciones ya de lejos, colega. Vale. No sé por qué estamos llamando la atención tanto. Supuestamente tenemos silenciador. Pero bueno. Honestamente no se dice. Bueno, pues ahora lo miraremos. Espérate que nos quedan dos contenedores. Miramos lo que nos queda y me voy a ayudar a los lanzadores de zombies, aunque no estoy muy contento con esa gente, que son los que me dijeron que fuera a rescatar a un zombie vivo. Y no veas tú lo que había allí. Muy mal todo, de verdad, ¿eh? A mí la gente así que está chiflada no me cae bien. O sea, si está chiflada no me cae bien, tío. ¿Qué coño es esto? Mazo. Bueno, un mazo de mierda. Buen intento, amigo. Me va a intentar enchufar el cabrón. Pero no. Vale. Pues más materiales de construcción. Genial. Muy bien. Desde donde estamos yo creo que sería buena idea ir a soltar las cositas en casa. Perdón. ¿Dónde está el...? Hostia, este lo voy a atropellar. Ya echamos un poquito de humito. Normal. Perfecto. Bueno, pues esto... ¿Qué pasa? ¿No está estacionado, se supone? Pues sí. Ahora sí, ¿no? Ah, ya hemos terminado. ¿Qué eres tú, payaso? A dormir. Ahora sí. Vamos a usar un kit pequeño. Y a ver ahora cuál sería la siguiente misión. Nuevo, ¿no? Vale, nos faltaría un poquito de gasolina. Para asegurarnos de no quedarnos por ahí tirados. Que eso sí que no lo queremos. Que nos ha pasado demasiadas veces en esta serie. Y no quiero que me pase. Bueno, a ver. Establece un legado. Sí. Me parece maravilloso. Ahora me dará otra meta. Y ya está. Mientras... Vamos a ir a la base de los lanzadores. Otra vez. Espérate, tío. Voy a echar gasolina primero. Que si no, luego nos vamos a quedar tirados por ahí. Y luego me enfado. Aunque también podríamos pillar más munición. A ver si nos sale. Un segundito. Vamos a hacer una cosa. Que para eso estamos crafteando lo que estamos crafteando. Un segundo. A ver. De todo lo que tenemos, mira. Esto hay que seguir haciendo. Lo que menos tenemos son medicamentos. Así que... Hombre, yo haría esto, pero no me deja. No podemos hacerlo aún. Así que seguiremos con la comida, ¿no? Sí. Pues comida. Medicinas. Ahí está. Y lo que iba a decir. Lo de las... Ahí está. Lo de las balas. Produce municiones al azar. Como tenemos ahí... Tenemos solamente ocho de munición, ¿eh? Tampoco es para fliparse. Pues no sé de qué tipo de munición habrá producido. Vamos a mirar. Por si acaso tuviéramos algo más para la nuestra. Porque vamos muy pelados. Si no, cambiamos de arma, ¿eh? Solo tenemos del 45, según veo. Y lo que más hay es del 22. Del 45. 3, 5, 7. 5, 56. 5, 56 es lo que más hay, creo. A ver qué tenemos de 5, 56. Bueno, no tengo ni idea. Muchas armas, pero... Podríamos ir por el rifle ese, ¿no? A ver qué... Mira esto. Es un Bolt Scout, se llama. Pues mira, ¿sabéis qué? Vamos a usarlo, tío. Aunque... Aunque no tenga silenciador ahora. Pero bueno, así gastamos balas, tío. Que tengo un montón y no las usamos nunca. Prefiero llevar un chorraco balas ahí. Y disfrutar de la alegría de disparar también de vez en cuando. Este arma se ve que es un mojón. Parece una... Parece una carabina de estas de la feria. Pero bueno... Para hablar con el grupo de desconocidos... Toma... ¿Qué? Ah, pues... Entonces... Cambio. Cambio, cambio. Es más... Te toca descansar. Pues... A Koffle lo tenemos que tener hecho polvo. Porque... A ver... Lo teníamos... Había dejado... Mientras esto se construyó, lo habíamos dejado suelto. Y se han colado zombies en casa. Y me habían... Mira cómo está de vida. Está todo reventado. Está todo reventado, pero... Pero a muerte. Bueno... Vamos a curarnos así un poquillo. ¡Y nos vamos! ¡That's what's up! Ven, aperitivos siempre. Siempre que se pueda... Aperitivos. Pues nada, ahora sí. Aparecieron extraños en tu hogar. Habla con Levet... Para saber qué quiere... ¿Cómo? Perdona, pero eso es aquí dentro. ¿Quién coño es Levet? Miguel... Eloisa, con H... Y Levet. A ver, necesitamos un nuevo hogar y vimos lo linda que es su base. Esperamos que nos permitieran unirnos a ustedes. Todos nosotros, por supuesto. ¡Por supuesto! No venía más gente. Venga, le voy a dar. Porque igual ahora tenemos algún superviviente ahí. Ojo, ¿eh? A ver. Un vistazo a ver cómo va la cosa. Nos faltaría una cama. Así que vamos a mejorar esto. ¿Vale? Y ahora vamos a tener ya camas suficientes. Y lo más importante, ¿eh? Un segundo. ¿Están enfadados o algo? Unos forresteros pendencieros llegan a otro lugar. Habla con Maggie y con Kate para decidir cómo tratar con ellos. ¿Más? ¿Qué broma es esta, tío? ¿Me estás diciendo que hay más peña aquí abajo? ¿Qué cojones pasa aquí? Espera, que no entiendo nada. Me dice que hable con Maggie y con Kate. Como si yo supiera quién es Maggie y Kate. Ah, mira, aquí está Maggie. Su base es genial y necesito no sé qué. ¿Qué hago? Si digo esto, Kate se volverá hostil. ¿Quién coño es Kate? ¿Quién es Kate? A ver. Este tiene rasgos desconocidos. Y Kate no sé dónde está ni quién es. Mira, a esta que le den. ¿Qué hago? Es que no sé. La llamada es contestada. Déjame que chequee. No. Mira, a esta la voy a rechazar, tío. No sé. Tengo ni idea, tío. Fuera. ¿Estás bromeando? No. Fuera. ¡Fuera de aquí! En fin. Habla con Maggie y con Kate para decir... Y bueno, ¿y Kate dónde está? Esta creo que se ha quedado por allí lejos. Además, esta decía que se volvía hostil si aceptaba a la pava esta. Vamos a ver. Maggie se volverá hostil. No, pues no os preocupéis que ni una ni otra. ¡Fuera de aquí! Sí, ¿verdad? Venga, a tu puta casa que llueve. Si acabamos de pillar aquí a un montón de gente. ¡Fuera de mi puta casa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi base! Hombre, por favor. ¿Creéis que esto ahora es un hotel o algo así? No, señores. Aquí hay que trabajar y aquí hay que venir en condiciones. Hombre, por favor. Estamos aquí hablando ya. Bueno, total. Vamos a ver. Miguel. Reclutas nuevos. Aquí está Levet. Me gustaría ver sus detalles. Gerente de no sé qué. Tiene tres rasgos. Tiro vacío. Sentido común. Cardio. Agricultura. La informática se aprendía después de... Es que no me acuerdo, tío. No sé, tío. Sentido común o yo qué sé. Doble. Rasgos doble. ¿Cómo que doble? ¿Es un doble de acción o algo? ¿O qué? Mi trabajo era... Ah, sí. Mi trabajo era poner mi cuello para que cuellos más ricos no se lastimaran. A veces desperdicia combustible. Bla, bla, bla. Es de una familia grande. Habla tres idiomas. Un crack, el tío. Bueno, impresionante. Ahora eso sí, vamos a necesitar bastantes materiales. Otra persona desconocida apareció en tu puerta. Pero bueno, ¿esto qué es, tío? A lo mejor es que tengo que aceptar a todo el mundo que venga. No me parece esto práctico. En principio. En principio no me parece práctico. Pero bueno, estás fuera, ¿no? No sé, es que yo me he asomado y no me ha aparecido bien a nadie. Por eso digo. ¿Veis? Aquí ni nadie. O sea, que se ha puesto en la grada o yo qué sé. Natalia. Aquí tenemos a Héctor flotando en el aire. Jonathan. Y Natalia aquí mirando por la cara. Claro, te aceptaremos. Y aceptando a todo el mundo por la cara, ¿eh? Esto no está bien. Alcanza las metas establecidas. Bla, 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 bla. Bueno, vamos a mejorar también. No puedo mejorar esto. Bueno, ¿y esto? Tampoco. Ajá. Yo qué sé. A ver, déjame que mire aquí. A ver si viene alguien mal o algo. Nadie está jodido, ¿no? Vale. Joder, qué montón de supervivientes, tío. ¿Daremos abasto para tanta peña? Esto es muy loco, ¿eh? Medicamentos. Por un lado. Artículos. Eh... Artículos. Yo no sé ya ni por dónde tirar, pero... Por lo de siempre. Y por supuestísimo, crear más de lo mismo. Y vamos a ver qué nos piden ahora. Unos medicamentos para ponerme así un poquito mejor. Nos van a faltar camas a Tutiplen. Nos faltan dos camas, de momento. Ahora, cuando termine esto, pues... Que quedan 50 segundos. Vamos a tener alguna cama más. Pero bueno, tendremos que construir más... Mejorar más de estas, ¿no? Sí, porque son de dormitorio 2. Camas al aire libre 2. Y esta sería camas al aire libre 2 también. Pues no sé, macho. Algo habrá que plantear. No sé si pillar otro... Claro, es que... ¿Qué pasa? Maggie regresó con una nueva exigencia. A ver, esta tonta esta de Maggie. Esta va a acabar regular, me parece a mí. La Maggie. A ver, Maggie, ¿qué quiere? La compleción del legado es permanente. Una vez completes esta misión, nunca más podrás acceder a esta comunidad. Sin embargo, completar el legado te otorga una ayuda permanente que puede brindar a tus comunidades futuras enormes beneficios. Los supervivientes de esta comunidad también estarán disponibles cada vez que inicies una nueva comunidad. ¿Te gustaría completar la misión final? Sí. Quiero. Además, estoy deseando empezar de cero y hacer las cosas mejor. Bueno, ¿qué quiere, Maggie? Debieron habernos aceptado. Ahora tendrán que irse. Ni de broma, pero gracias por hacerme sentir mejor sobre esta decisión. ¿Por qué? ¿Te vas a poner tonto? Pero te voy a matar. Ya me quedé tan tonta porque te voy a matar. Hostia, ¿qué puta locura es esta? Vienen 200 zombies también. Te mereces una muerte terrible. Terrible. Maggie ya, ojo que no lo cuentan. Y mucho cuidado que yo estoy bastante mal. Me han dado un par de hostias así de entrada. Deja que me cure y vamos a buscar. Hostia, no tengo balas. Espera. Me he dado cuenta a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Toma. Cráneo abierto. ¿Qué pasa ahora? Imbécil. ¿Tú te crees que yo quiero hablar contigo ahora? Ven aquí, ven. Ven, no sois tan mafiosos. It's time to regulate. Toma, otro cráneo abierto. Viene un Jagged Now también. Porque no teníamos suficiente. Vaya liada. Y sin munición que estoy, ¿eh? Ojo. ¿Qué munición usa esto? Del 45. A ver si me da tiempo. Hostia, me cago en la leche. Tío, déjame que coja mi munición. Vale. Vamos. Pues ha entrado. Por supuesto que ha entrado. ¿Cómo no? ¿Qué mierda que le he dado, monstruo? Y ahí está. ¡Payaso! ¿De qué coño pensáis que estáis hablando? Mira, un logro mandado y todo. Espera, espera, espera. Está acojonado. Se escuchan tiros por todos lados. Mira, aquí hay de todo. Espera, ¿he dicho? Ya ves, mi cara. Cuidado que no ando muy bien de vida, ¿eh? Te tengo que curar. Tarea completada. Anda, que a buenas horas. Eh, cúrate. Ya. Pero ya. Vienen cabrones de estos gritando. ¿Por dónde? Por aquí. ¿No os encargáis vosotros? Coño, algo tendrías que hacer. Tío, la que ha liado la cabrona de la Maggi esa, tío. Los ruineros. ¿Cómo se nota aquí en la...? ¡Otra oleada! Muy bien. Cabrones. Arma a distancia, lanzador. No te digo yo que no. Eliminan a los zombies restantes. Yo no sé ni dónde hay zombies. Hostia, qué puta locura la que se ha liado en un momento. Estoy buscando zombies como un loco. Creo que se han metido dentro de la base ahora que estoy aquí. Otro Jaggernaut. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a ponerlo tibio. Cuatro balas. Con las balas que había pillado. No me parece que sí. Mal por culo. Joder, cómo he tirado las balas a la basura. Madre mía. ¿Y esto qué es? Pillo por si vienen mal ahora. Seguro que vendrán. Esto tiene pinta de pegar granadazos, ¿eh? Granadas de 40 milímetros, ya ves. Un lanzagranadas. Anda, que hubiera venido mal esto. ¿Eh? ¡Far in the hole! ¡Biiiit! Muy bien. Bueno, ¿y qué? Se supone que ya no íbamos a poder... Tan protegidos con lo que acaba de pasar. Qué grande el tío, de verdad. Espero que se sientan tan protegidos como yo que estamos aquí. ¿Qué va a pasar? Madre mía. Bueno, pues ahora se supone... A ver... Tenemos un zombi con las texturas a irregular. I know you all had your doubts along the way. Listen, I did too. We turned this town into something that can really last. And hey, why stop here? If we can do this once, we can do it again, right? I mean, that's how we win this thing. Working together, one town at a time. Qué máquina, Koflin, ¿eh? El tío tiene un piquito, ¿eh? No se lo cree ni él lo que ha dicho. Lo ha dicho como... Podemos conseguirlo, ¿eh? Dale un poquito de brillo, chiquillo. Habla con un poquito más de potencia, de energía. Si no, no... No te va a creer nadie. Ay, total. Nueva ayuda delegado. Zona estándar construcción. Zona del terror constructor. Energía y agua en la totalidad de cualquier base sin costo de combustible o amenaza. Vale, pues nada. Solo puedes mantener a un máximo de 50 supervivientes para comunidades futuras. Selecciona a los que deseas eliminar. Vale, pues mira. Te quiero eliminar. Hostia, ingeniero químico. Hostia, bueno, esto también hay que mirarlo. Espérate. El doble de acción este es un máquina de las acrobacias, por lo que veo. Esta es una máquina de la química. No, si ahora al final me quedo con todo el mundo, tú verás. Eloisa esta me parece a mí que se va a la mierda. Una menor. Levet, matado, total. Kaylee. Kaylee ahí ha pasado sin pena ni gloria. Y creo que tenemos varios mecanos. Ya ves, Kaylee va afuera. Tiffany es una gran mecánica, pero creo que eso ya tenemos. A ver, tenemos. Y Manny, que es una máquina de la construcción. Y de tiro también. Mecánica de autos. Jonathan, por supuesto. Jonathan, tal, tal. Y Emma. Yo creo que ya los demás. Héctor. Ahí se queda. Corpus. Negocio. Sentido común. Cardio. Lucha. Bla, bla, bla. Tomar por culo también. Tiffany. Yo no necesito dos mecánicos. Me parece absurdo. Y este, simplemente por tener acrobacias, me parece a mí que tampoco es un recluta así muy para allá. La verdad, no sé. Creo que no. Vaya. Pero bueno. Rasgos. Tres rasgos. Tres rasgos. O sea, tres rasgos. Cuatro, cuatro, cuatro. Creció siendo pobre. Emma se nota. Se nota. Es una máquina. Es una tía de barrio auténtica. Vaya, la admiro. Y es jardinera también. Está muy bien. O sea, son unos personajes muy chulos para empezar ahora, ¿eh? Y Manny sería la más pocha. Que le meteremos un poquito de caña así de entrada. Y lo demás, pues nada. Pues mira, la siguiente comunidad que haga la voy a hacer a lo bestia, ¿eh? Hombre, esa es la idea, por lo menos. Vamos a intentar buscar a Peña para que aprenda informática y todo eso. De estos dos que hemos pillado, hostias, que... No sé si quedarme con alguno que tenga alguna categoría vacía por probar. Mecánica, lucha, hostias. Mecánica de autos. Vale, vale. Es que mecánica te da elegir dos caminos. Me voy a quedar también con... Al final me voy a quedar también con Tiffany. ¿Vale? Que tiene el cardio bastante alto, la lucha y tal. Parece un personaje con futuro. Nos quedamos con estos. De momento. ¿Vale? Undead Labs. Y empezamos con una nueva comunidad. ¿Eh? Por fin. Bueno, ahora serán los créditos, ¿no? Para eso me lo he terminado. Por lo menos unos creditillos que te digas congratulations o algo de eso. Bueno, los créditos no los vamos a ver. Y por qué no me fío, además de dejar las musiquitas. Porque son muy cabrones y te meten reclamaciones de copyright porque son así de guays. Así que... Bueno, me trae aquí a... Me trae aquí al menú principal otra vez. Tendríamos campaña. No sé cómo va esto. Nueva comunidad. Hombre, yo no quiero... Espérate, ¿cómo que nueva comunidad? Espérate, no me jodas. Hombre, yo me elegí a los supervivientes y tal por algo, ¿no? Ah, porque estos cabrones van a estar disponibles para elegir ahora. Creo, ¿eh? Regresa a Trumbull Valley. No sé dónde es donde... A ver, nueva comunidad. A ver. Omitir tutorial. Providence Ridge. Cascade Hills. Migger Valley. Dracker County. Aleatorio. Bueno. La verdad. Voy a mirar cuál es para asegurarme. Porque como yo no jugué a este juego antes, no sé cuál sería el mapa nuevo. Para que luego... ¿Vale? A mí me daría igual coger otro. Pero bueno, vamos a usar el mapa nuevo. ¿De acuerdo? Perdón, dejadme que lo mire un segundo. Providence Ridge. Es el que tenemos que elegir. Este es. Prefiero la tranquila vista en las montañas de Providence Ridge. Y nos vamos, señores, a la zona de pesadilla. Enemigos humanos más letales. Hordas de monstruos y escasez extrema. Para jugadores expertos. ¿Yo soy un jugador experto? No. Pero como hemos controlado más o menos, más o menos, la zona del terror. Hemos salido al final bien, coño. No hemos perdido a supervivientes. Más o menos lo hemos llevado. Pues vamos a tirar a la zona de pesadilla. Y vamos a sufrir un poquito. Mucho. Un poquito, mucho. Vamos a ver qué tal empieza esto. Qué tal es el mapa. Cómo comenzamos. Ahora imagino que podremos elegir de los supervivientes iniciales. Tus comunidades pasadas quieren ayudarte. Elige hasta dos legados. Dos. No sé. Si no puedo hacer nada. Sale todo bloqueado. No sé por qué. Tres supervivientes. Nuevos miembros. Vale. Hombre. Kofflin del tirón. Hombre, si me das a elegir, tío. Lo siento, pero vamos a tener que quedarnos con estos tres. Lo siento por... Hombre, a ver. Jonathan. Que son los tres que hay que coger. Y tendremos que pillar nuevos supervivientes de primera hora, ¿vale? Iniciamos la comunidad con esto. Hombre, por supuestísimo. El trío. El trío calavera. Lo siento por los demás, pero, joder, no se puede tener todo. Empezamos ahí con logros y todo. Y en un nuevo mapa. Que va a molar un montón. Esto ya me recuerda al mapa del 1, tío. Los bosques estos y tal. Me recuerda al principio. Bueno, ¿cuál es el turno para encontrar más combustible? No yo. La última vez que tomé un turno malo y casi se perdonó. Tengo una mejor idea. Podemos cerrar aquí, en vez de seguir. Tengo que decir, parece mejor que las últimas dos ciudades que llegamos a pasar. Pero, ahora que lo mencionas, se sienta un poco de casa. Se ha decidido. Esta ciudad es donde vamos a configurar nuestra nueva base. Solo tenemos que encontrar un lugar que sea defensible. Quizás con un espacio para expandir. Muy bien. Pues hay que encontrar una base. Campamento Winchester. ¿Será eso otro...? Ah, mira, las misiones las seguimos teniendo ahí, tío. Y completadas y todo. Hostia, qué maravilla. Bueno, a ver. ¿Tenemos coches que podamos manejar o están todos hechos mierda? Este está sin combustible. No, no subáis, no subáis. No hay... No hay nada que hacer. Uy, empezamos bien. Esto por aquí. Dar mochila. Y la otra para mí. Hombre, empezamos ya en condiciones. Venga, vamos a tomar el camino hacia acá. Estamos a 100 metros de nuestra primera base. Ya con zombies de la plaga y todo. Mira, llevo el arma que habíamos dejado en... Hostia, se... Alguien me dejó un comentario diciendo que me equipara bien a los personajes porque... Deberíamos haber pillado ahí, pues, el inventario lleno de cosas y munición y de todo. Pero, bueno. Claro, los objetos... Hostia, eso es una cagada, ¿eh? Podríamos habernos traído de todo. Imagínate, generadores, no sé qué. Pero bueno. Ahí vamos. Bueno, señores. Tenemos a un grupo de señores letales, ¿eh? O sea... Asesinos. Tres asesinos. Dos berracos y una ninja. O sea, es... Mira como han limpiado aquí, como si esto fuera... Como si nada, vaya. Me parece magnífico. Reclamar. Nuestra primera base. Qué hijos de puta, ¿eh? Ahora estoy pensando... Y claro, es que es una putada esto que flipa lo que hemos hecho. Pero bueno. Todo agotado de momento, así que vamos a ir a... Depositar comida. Kofflin, ¿dónde está, tío? Que debería tener... Usa un punto de inspección. Busca una mochila con materiales en un sitio cercano. No sé muy bien. Esta habrá soltado también su... ¿Ha soltado la mochila, el pavo? No, la lleva, la lleva. Va. Perfecto. Pues mira, ya hemos pillado ahí un poquito de... De material. Vamos a llevarnos a Emma. Ahora mismo no podemos salir con parejitas ni nada. Así que cambiamos a Emma y ya está. Y señores, aunque sea un poquito corto, el vídeo de hoy lo dejamos por aquí. Mañana comenzamos ya la nueva aventura en este nuevo mapa y con nuestro trío ya más que conocido. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que estéis lo mejor posible vosotros y vuestras familias. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga Peñita, hasta luego. Bye.